hola amigos qué tal qué tal miren vamos ahorita camino a sautla a hacer unos videitos un videito de unos vinos artesanales muy sabrosos que se supone que ya tienen muchísimo tiempo de estar entonces ahorita nos van a dar toda la explicación de estos deliciosos vinos podemos ver el paisaje la carretera si está muy llena de curvas está muy bien aquí miren vamos de bajada las curvitas son un poquito prolongadas pero muy padre vamos aquí en el superpoderoso vamos a ver esta curvita que si está medio fea wow bastante fea diría yo pero ahí vamos, ahí vamos vemos que si las curvas son un poquito prolongadas bastante prolongadas sería yo más o menos parecido a los caminos que llevan a sacapuesta también no diferencian, diferencian mucho pero pues si está, está padre si conocen sautla por favor dejen sus comentarios amigos dejen sus comentarios y vamos a ver con gusto se los vamos a contestar vamos aquí en el superpoderosísimo bochornoso vean estas curvas amigos, vean los paisajes aquí una caída si sería un poquito mortal ¿verdad? vean esto amigos, vean esas curvas vean los paisajes también sí, sí de hecho están muy muy prolongadas no prolongadas sino pues ahora sí que no sé cómo se llaman pero muy muy curvas y ahorita vamos de bajada sautla sautla, vamos a sautla queda digamos que en la entrada a San Miguel de las Hoyas a mano izquierda, luego luego se doblan amigos antes de que entren a San Miguel y ahí está la desviación para sautla y vamos a ver que nos depara un video de los vinitos amigos vean es pura zona buscosa llena de pinos imagino que en las noches va a hacer un poquito de frío y pues eso está muy bien vean esta curva amigos usualmente aquí quizá sí tienen camiones o trailers pero sí está medio complicadito aquí nada más siendo que vamos bajando bajando, bajando, bajando y aquí siempre con mi bocho que nunca nunca me deja vean esta curvita amigos genial 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 pues no se pierdan el video de sautla amigos de los vinos artesanales y no olviden suscribirse también amigos vamos a aventarnos esta última curva aquí un error podría ser fatal amigos por las caídas, las barrancas, los voladeros que hay pues no se pierdan el siguiente video de los vinos en sautla amigos